¡Ajá! ¡Ajá! ¡Jajajajajajaja! ¡Muy allá! Mirá el cuadro que tenemos acá. Pensar como empezó todo esto. ¡Oh! ¡Alto! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ja ja ja! ¡Vamos a vuelta! ¡Vamos a vuelta! ¡Vamos! 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 ¡Marcelito! ¡Jajaja! ¡Para! 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 ¡Cortamos! ¡Jajaja! ¡Para! ¡Un poquito más juntas! ¡Así! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Dale! ¡Marcelito! ¡Jajaja! ¡No! ¡No soy el abogado! ¡Soy yo! ¡Yo! ¡Papá! ¡No sé si encontré que estás para... ...partirlas al diome! ¡Sí! ¡Trenme que la quejó sordo Van Gogh! ¡Jajaja! 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 ¡Dale! ¡Bueno, chao! ¡Otro! ¡Jajaja! ¡Están cagadas de secas! ¡Dale! ¡Dale! ¡Jajaja! ¡Muy bueno! ¡Jajaja! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¿Qué les que de mi entras? ¿De mi entras que yo que les nose a las tomas de... ...de... ...de Trip Das Verde? Ah, con... ¡ успé! Creal like! ¡Cortamelo! ¿Tenés acento de eso? Chicas, ¿cómo va? Escuchame, decíte lo mío ¿Era eso o lo mío? Creo que igual se lo voy a poner después, pero decí lo mío Ok, acción Dejame tu mensaje Cachivache Escuchame, decíte lo mío No, te quedás pecado Vos querés lo tuyo? Oto, caminá suavecito, muy suave. Dale, empezá a caminar suavecito, dale. Dale, dale, dale. Disculpe que fui medio precoz, pero es lo que hay. Ahora viene chino con la fapa. Tóquenlo un poquito, don Alero. Las mojamos todas. Voy a pelar la manguera enorme y las voy a mojar todas. A vos el pelo no, porque te pones loquita. Pero esto me llamé, que ahora vienen las papas. Toma agua. ¡Ay, las paredes besos! Vamos para ahí. Carita, 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 carita. 3, 2, 1. Ahí va. Llegó el lechero. ¡Para agua! ¡Para agua! ¡Para agua! ¿Temos género? ¿Algunas palabras? ¡Sappies! Este... ¡P***! ¡P***! La manguera del bananero. Sí. Se llama tapote. ¡P***! Bien rubia. ¡P***! 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 ¡Sappies! ¿Estamos grabando? ¡Estamos grabando! ¡Son momentos cruciales en este video! ¡Uno, dos, tres, cuatro. ¡P***! ¡P***! ¡Uno, dos, tres, cuatro. ¡H soaking a mi! ¡Nos veamos! Tío Hijo de p*** ¿Qué haces? Yo te estaba esperando porque... ¡Yeeey! ¡Giiiie! ¡Fuck this bitch! ¡Suscríbete al canal!